Con solo 21 años de edad, nuestro siguiente finalista es el más joven de nuestros cantantes. Su nombre es Simone Albergini, es un bajo de Italia. A sus 21 años, Simone es el concursante más joven de todos. Y estaba emocionado. El trabajar con una gran persona es muy estimulante. Viene de la ciudad de Boloña, Italia, donde le gusta jugar basquetbol y escuchar todo tipo de música. Desde hard rock y rap, hasta la música de Frank Sinatra. Su ambición es continuar como cantante lírico y tratar de llevar su vida privada con la mayor normalidad. Y ahora, en el papel del rey Felipe II, cantando el área Ella Jamai Mamó de la ópera Don Carlos de Verdi, Simone Albergini. Gracias. 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 Gracias.